Lo que estamos presentando en el día de hoy es justamente eso, la reconstrucción en vida de lo que fue, o la recreación de cómo era en vida, el Archeomilodon Sanpedrinensis, que es el nombre que se está proponiendo para esta nueva especie de perezoso gigante que el museo presentó hace apenas un mes y medio, para que tengan en conocimiento cabal, digamos, de la importancia de este fósil, San Pedro cuenta con el único ejemplar que se conoce hasta el día de la fecha de esta especie de perezoso gigante que vivió en la provincia de Buenos Aires, en la región pampeana, hace unos 800. Y para eso recurrimos a una persona que tiene mucha experiencia en el tema y que tiene mucho talento también, que lo tengo a mi derecha y que se llama Miguel Ángel Lugo, que es un paleoartista de la vecina localidad de Ramallo. Miguel no tuvo ningún reparo en colaborar con el museo, es decir, dos ciudades a través de las personas que se dedican a la ortología, se juntaron para, o se unieron, para poder armar la apariencia, en conjunto con Brambila de la Universidad de Rosario, de este animal que habitó la zona. Como dijo antes, es un trabajo más en conjunto, porque bueno, para hacer una reconstrucción de esta se necesitan datos científicos, datos más o menos precisos, como para tener una imagen más o menos lejana de lo que fue el animal en vida. Yo soy paleoartista hace unos años, estoy haciendo reconstrucción en varios museos, y bueno, esta reconstrucción también es un orgullo para mí, porque bueno, San Pedro siempre ha sido un lugar en el cual he tenido siempre mi atención, por todos los hallazgos que han habido. Y bueno, esto me dio la oportunidad para hacer una reconstrucción, una de las primeras reconstrucciones, porque bueno, ya hay un dibujo del animal, que eso también fue una de las claves para que yo pueda hacer la reconstrucción. Y bueno, mi taller, yo trabajé en mi taller ya en Ramallo, y hoy podemos decir que el arqueomilodón está en casa.